¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Hoy estamos en una nueva noticia de Entos Todos Porque Dragon Ball Z Extreme Butoden Bueno, presenta un nuevo anuncio de televisión Un poco raro, ¿no? Un poco raro, llegando hasta el punto de frikismo Bastante extremo, ¿no? Y es que, ya sabéis que Bandai Blanco Ha presentado este nuevo anuncio de televisión Que podéis ver en la fuente en la descripción De lo más friki Y es que, pues bueno En este spot, perteneciente a la campaña japonesa De promoción del título Ya sabéis cómo son los japoneses, ¿no? El juego de Nintendo 3DS Pues en el trailer, en este anuncio Podemos ver a otro miembro Miembro de las fuerzas especiales, Ginju Hablando sobre sus estrategias de lucha en el juego Así, ataviado con el mismísimo Recon Este guerrero del espacio Nos muestra cómo se ganan los combates Por equipos de Dragon Ball Z Extreme Butoden Así que recordemos El juego aquí en España Llegará el día 16 de octubre Supongo que a los demás territorios Pues bueno, esperemos que también No se alargue muchísimo en el tiempo Este juego pinta realmente espectacular Pero bueno La verdad es que Mirad el anuncio Está en la fuente de la descripción Ya no lo he podido poner en pantalla Porque no lo he podido descargar Así que disculpad Y nos vemos en la siguiente Chao